Los mineros cooperativistas han salido en defensa de la democracia y del gobierno. El ejército de Guarda Tojo están esperando solamente el llamado del presidente para salir en su defensa. Vamos a escuchar también a Nabor Renato Maide López de la Fede Comín Cochabamba, donde han dicho que los mineros siempre van a resguardar al gobierno. También le han mandado un mensaje a la derecha golpista. Si quieren llegar al poder, tienen que ganar unas elecciones. También le han mandado mensaje al comité cínico. Ha dicho claramente que con el discurso del censo, ahora han pasado al discurso del federalismo. También le han dicho a Camacho que tiene que caminar con mucho cuidado. Hoy los mineros solamente quieren que lo deje trabajar al país. Vamos a escuchar pasajes de la intervención de los mineros, quienes el día de hoy se han reunido en defensa al gobierno y a la democracia. Para expresar, para hacer conocer al país, de repente al mundo, que en Bolivia la democracia se respeta, hermanos. Cuando nuestro presidente, nuestro vicepresidente, está trabajando cada día más por el bienestar del país, otros se ocupan la desestabilidad política, compañeros. Se ocupan de agarrar a aquellos compañeros de sentidos, financiar con preendas para hacerlos pelear internamente. Que compañeros desde el ejército de guardatojos, no vamos a permitir, hermano presidente. Estamos saliendo de la pandemia. Presidente, gracias por emplear mecanismos para salir de la pandemia. Una lucha de salud. Otros compañeros, otros se ocupan en generar desestabilidad, paros, huelgas de algunos parlamentarios que no tienen ninguna significación. Por eso, hermanos, el pueblo tiene memoria, el pueblo sabio, se da cuenta, hermanos. Por eso no ha salido adelante, compañeros, esas huelgas. Eso diciendo, compañeros, ahora estamos convencidos que la derecha simplemente se ocupa. Su agenda es desestabilizar, buscar a aquellos compañeros para hacerlos pelear internamente. En ese sentido, hermano presidente, estamos aquí, el ejército de guardatojos, para estar presentes en cualquier convocatoria para defender la democracia. Compañeros de Cochabamba, ¡viva la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba! ¡Que viva FENCOMIN! ¡Que viva el presidente Lucho David! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Muchas gracias, compañeros! Las palabras del compañero Willy Choque Ramos, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. A continuación, en este acto, la concentración en defensa y apoyo a la gestión del presidente, al hermano Luis Alberto Arce Catacora y vicepresidente David Choquehuanca. Escucharemos las palabras, a cargo del presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras, Fede Comín Cochabamba, al compañero Nabor Renato Mayre López. Hola, en principio, agradecer Dios mediante presentes aquí en una gran marcha multitudinaria, y saludar al hermano presidente Lucho Arce, de la misma forma al hermano vicepresidente David Choquehuanca. Recibe el saludo revolucionario de parte de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba, como, de igual manera, saludar aquí a las autoridades presentes a nivel nacional, a los representantes de la FENCOMIN. De igual forma, saludar a las autoridades orgánicas, a las autoridades, a los padres de la patria, a los que están aquí presentes. Tenga ustedes muy buenas tardes. De igual forma, saludar a nuestros hermanos mineros. Hermanos mineros, buenas tardes. A ver, saludemos a nuestro hermano presidente. A ver, hermano, aquí está viendo el ejército de guardatojos, que son la vanguardia, el respaldo de este proceso de cambio. Aquí, todas las autoridades presentes, creo que aquí estamos para dar un mensaje a Bolivia y al mundo, de que Bolivia está unida con sus organizaciones sociales. De la misma forma, el ejército de guardatojos siempre va a espaldar el proceso de cambio liderado siempre y el trabajo que siempre están dirigiendo hacia los más necesitados. Hermano presidente, decir que este sistema minero cooperativizado se identifica y demuestra el sentimiento y apoyo a la democracia. Demostrando la lucha desde el 2019, cuando un proceso de golpe han dado un golpe de Estado a nuestro proceso de cambio, el cual, compañeros, como Sistema Minero Cooperativizado, hemos dado lucha en las carreteras, lucha contra los golpistas, y el pilar fundamental también para la recuperación de la democracia de la misma forma en la lucha de las caseteras, hasta fijar una fecha para las elecciones generales, del cual usted, hermano presidente, ha sido beneficiado con el apoyo del 55% de la población. Creo que ese es el camino para llegar y al poder mediante la democracia, hermanos. Decir a la derecha golpista, si quiere llegar al poder, tiene que ganar una elección democráticamente, hermanos. Caso contrario, el pueblo siempre va a estar en el poder, compañeros. Por lo tanto, a los comités mal llamados cínicos, deben ser comités cínicos de los nueve departamentos. También a los logieros del oriente, que no deben buscar excusas, como el censo para desestabilizar a nuestro gobierno, que difícilmente estamos saliendo de una crisis de salud que ha generado crisis económica. Y la crisis que nos ha generado, peor todavía, el gobierno de facto. De esas circunstancias, este hermano presidente Lucho Arce lo está levantando a este país de una manera. Trabajo de hormiga, juntamente con las organizaciones sociales y juntamente con otros mineros que ponen el hombro para el desarrollo del país, compañeros. Bolivia, hermanos cooperativistas, hermanos, autoridades bolivias de los bolivianos. No nos pueden venir a decir aquí ningún croata, ningún extranjero querer dividir Bolivia. En ese entendido, Bolivia está unida en su diversidad con sus 36 naciones. Del discurso del censo han pasado al discurso del federalismo. Ahora ya está hablando de separatismo, compañeros. Creo que para eso el pueblo boliviano tiene que estar unido y no bajar la guardia porque ya no se puede repetir la mala experiencia del 2019, hermanos. Hermanos mineros, tenemos que estar listos, vigilantes a lo que hace la derecha fascista en el país. También decirle que lo piensen muy bien sus discursos y sus actos que este ejército de guardatojos irá en busca de esas oligarcas para defender la integridad de nuestra amada Bolivia. Camacho y su comparsa Camacho y su comparsa tienen que direccionar sus actos, sus apetitos. Caso contrario, tendrán que someterse a la decisión del pueblo, a la decisión que tome de manera orgánica, compañeros, en defensa siempre de la unidad y de la integridad del país. El sistema minero cooperativizado, hermano presidente, no quiere enfrentamiento entre hermanos bolivianos. Queremos paz social. Queremos seguir trabajando y aportando con legalías a los gobiernos departamentales y municipales. Hermano presidente, el respaldo es otundo en defensa de la democracia. Estamos organizados para defender su gestión de gobierno. Las cooperativas nos declaramos en estado de pie de movilización para hacer desrespetar, hermano presidente. ¿Qué hay? Que hacemos extinto el voto neoliberal que ha salido de la Federación Departamental de Cochabamba que en la letra nos da a leer compañeros una decisión orgánica a la cual han combinado que este país tiene que seguir en el camino del trabajo y de la misma forma garantizar la supervivencia de los hermanos cooperativistas juntamente con todo el pueblo boliviano. Y en ese entendido, hermano presidente, tenga presente el voto resolutivo de toda la Federación Departamental. En la letra dice, compañeros, la parte resolutiva, al título primero, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba, Fedecomín, ARN, ratifique en su espalda la gestión de nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, Catacora y David Chotebanca, elegidos de manera democrática por el pueblo boliviano. Artículo segundo, la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba, Fedecomín, Cochabamba, ARN, se declara en estado de emergencia y se echaza las intenciones separatistas más impulsados por las logias del Departamento de Santa Cruz, a la cabeza de Zómbolo Calvo y Fernando Cabacha. La presente es suscrita en la ciudad de Cochabamba a los 17 días del mes de noviembre del año 2022 con la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba. El voto es desultivo, hermano presidente. Hermanos, ayúdenme a decir que vive el Estado Plurinacional de Bolivia, que viva la Fede Cochabamba, que viva Lucha y David. Hermanos, lucha no está solo, carajo, lucha no está solo, carajo, lucha no está solo, carajo. Gracias, hermanos cooperativistas. Las palabras de el Manonabor Renato Mayre López, presidente de la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Cochabamba.